¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de noticias a mitad de mes, pleno recambio turístico. Juan Pablo Moso, ¿cómo estás? Bienvenido. Cristina, el placer de saludarte, de saludar a todos, pero qué calor el Mar del Plata. Así es, la máxima, escuchen bien, alcanzó los 34 grados. Presionante. Realmente febrero ha sido muy variante en materia climática, podríamos decir, y parece que va a continuar de esta manera, con muchos cambios, ¿no? Sí, es verdad, porque ya podemos anticipar lo que va a pasar mañana miércoles, que se espera una jornada con cielo con nubosidad variable, templado a cálido e inestable, tiempo desmejorando por la tarde, con probabilidad de precipitaciones y algunas tormentas. Para mañana se espera una máxima de 29 grados, pero seguramente por la tarde, tardecita, caerán algunas gotas sobre Mar del Plata. Bueno, lo cierto es que en el día de hoy, como pueden ver en estas imágenes del dron, muchas personas, muchos turistas, también marplatenses, que aprovechan los huequitos para disfrutar, se han acercado a la costa, allí en la zona del Hermitage, del NH Gran Hotel Provincial. Realmente las costas ahí están lindísimas. La pileta del NH Provincial se ha disfrutado muchísimo esta temporada y está muy bien que así haya sido, porque estos primeros días de la semana fueron de mucho calor y ya para el final de la semana la situación va a cambiar. También van a descansar un poquito de la playa porque Mar del Plata tiene muchas propuestas. Tenemos algunos números de lo que era la circulación en la ruta hacia la costa en el día de hoy, Juan Pablo. Exactamente, porque en un momento se registraron 296 unidades por hora en la ruta 2 a la altura del peaje de San Boronbón. Según detallaron las autoridades del operativo vial de la zona séptima, por la ruta 226 pasaron 337 vehículos por hora, mientras que en la ruta 11 lo hicieron 113 vehículos. Esto demuestra sin lugar a dudas el continuo ingreso de turistas a Mar del Plata para disfrutar de la ciudad en los próximos días. Lo cierto es que la segunda quincena de febrero genera muchas expectativas entre los operadores turísticos. Esto ya lo vamos a estar desarrollando en la presente edición de noticias. Y esto claro, en la previa a lo que será el fin de semana largo por carnaval. Hasta el momento las reservas en los hoteles de Mar del Plata para ese fin de semana superan el 70% y se aguarda el turismo espontáneo que decide a último momento viajar a la ciudad. Y esta es una de las características del mes de febrero, el turismo espontáneo. Muchos están pendientes de la cuestión climática. Ya vamos a estar con la palabra de las autoridades del Colegio de Martilleros hablando justamente de esto, pero tenemos mucho para compartir en 60 minutos. Así que comenzamos ya mismo con todo el desarrollo de la información. Y comenzamos, sí, hablando de números, pero de otros números. No de la cantidad de turistas que llegan a Mar del Plata, sino de números relacionados con la economía. Porque en el día de hoy, como estaba anunciado, el INDEC dio a conocer el número, el índice de la inflación del mes de enero, el primer mes del 2022. El mismo fue del 3,9%. Y lo cierto es que en los últimos 12 meses en el interanual, la inflación en la Argentina supera el 50%. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informó este martes que la inflación de enero registró un incremento de 3,9% impulsado por rubros como comunicación, restaurantes y hoteles, y alimentos y bebidas no alcohólicas. Por su parte, la variación porcentual interanual fue de 50,7%. Comunicaciones lideró la inflación del mes, con una suba de 7,5% mensual, por aumentos en servicio de telefonía e internet. Los precios también fueron impulsados por alimentos y bebidas no alcohólicas, que en enero aumentó 4,9% mensual, con subas en verduras y frutas, pero con estabilidad en carnes y derivados. También tuvieron peso en el mes restaurantes y hoteles que se incrementó 5,7% mensual por aumentos en servicios de hotelería por las vacaciones de verano, mientras que recreación y cultura continúa alto por cuestiones estacionales. Además, se destacó el aumento de salud por subas autorizadas en prepagas. Tras darse a conocer las cifras de enero, el Ministerio de Economía destacó que este comportamiento de los precios respondió principalmente a la estabilidad de carnes y derivados tras los aumentos de diciembre, junto con la desaceleración de la inflación de otros rubros. Del mismo modo, se destaca la menor suba de prendas de vestir y calzado. Lo cierto es que la inflación de enero fue de 3,9% y acumuló 50,7% en el último año. Eso fueron entonces los números y el análisis de los datos de la inflación del mes de enero en la Argentina. Y cambiamos de información, hablamos ahora sí de lo que está ocurriendo en Mar del Plata, en materia turística. Lo cierto es que la primera quincena del mes de febrero bajó la demanda de alquileres en relación a lo que había sido el mes de enero, pero insistimos en que hay mucha expectativa para lo que será el fin de semana largo del carnaval con reservas hoteleras que ya alcanzan el 70% y con la espera de mucho turismo espontáneo. Así lo confirmó Rodrigo Sanz desde el Colegio de Martilleros Local. Bueno, estamos un poco, como veníamos pensando, el mes de enero fue bastante completo, alrededor del 85%. La primera quincena de febrero bajó un poco y ahora bajó otro poco, porque ya empiezan en cualquier momento las clases, aunque esta semana todavía tenemos gente que viene con chicos, porque se ve que en la provincia y en Capital todavía no empezaron las clases. Pero bueno, bajó un poco la demanda, tenemos una buena posibilidad de oferta, los valores también bajaron alrededor de un 25% con respecto a lo que se alquiló en el mes de enero, pero estamos contentos con el resultado. La gente mira el valor, dice, vamos en febrero que es más económico. Y hay gente para todo, digamos, hay gente que por ahí no le importa el valor, que quiere venir durante la primera quincena de enero, el primer mes de enero, y otra gente que se fija un poquito más en el valor y puede elegir también el periodo para vacacionar. También marzo es un buen mes para venir. Todo depende también del trabajo que tenga la persona y cómo se maneje, ¿no? El trabajo, la economía, todo tiene que ver con la posibilidad de elegir el momento de tomarse vacaciones. Igualmente, la gente de febrero viene de manera espontánea y tenemos un fin de semana largo. Mucho más espontáneo. Durante el día de ayer se realizaron cerca de 10 alquileres en forma espontánea, que en el mes de enero no sucedió, porque por ahí la gente se larga, estamos como más libres con respecto al virus, hay una baja en la cantidad de infectados, ya no hay las colas que teníamos con respecto a los hisopados, estamos un poco más tranquilos, eso da la libertad de poder elegir sobre la marcha y trabajar más con el pronóstico del tiempo y venir a disfrutar unos días. Fin de semana largo de carnaval, ¿cómo viene? Bueno, eso viene con buena cantidad de reservas, yo creo que vamos a tener un nivel de reservas parecido al mes de enero, los valores se equiparan un poco a ese mes, no son los valores de febrero, levantan un poquito más, pero tiene que ver un poco con el aumento de la demanda. Siempre decirle a la gente que en marzo Mar del Plata es bellísima. Y estamos, atravesamos todavía la temporada, todavía hay buena temperatura, hay menos cantidad de gente, se puede disfrutar, la oferta gastronómica, recreativa sigue siendo importante, así que marzo es un muy buen mes para venir a vacacionar. La palabra de Rodrigo Sanz desde el Colegio de Martilleros de la ciudad de Mar del Plata y seguimos con la información que nos llega a través de internet. Recorremos el sitio web del diario La Capital, www.lacapitalmdp.com. Bonifati dijo que hay que discutir el cobro de una tasa por los DEX, un tema que abordábamos en el día de ayer. El secretario de Gobierno de la Municipalidad sostuvo que el uso del espacio público que aprovechan algunos privados tiene que tener algún correlato de prestación y adelantó que elevarán un proyecto al Consejo Deliberante para tratar el tema. Y en otro orden de información, también el secretario de Gobierno, Santiago Bonifati, se refirió a esta cuestión que planteó en el día de ayer el presidente de LEMTUR en el Consejo Deliberante cuando defendía el presupuesto 2022 de la decisión política del intendente Guillermo Montenegro de no dar más concesiones para más carpas en las costas de Mar del Plata. Esto decía el secretario de Gobierno esta mañana a través de Leuceis Radio Atlántica en diálogo con María Delia Sebastiani. Esa es una decisión política del intendente Guillermo Montenegro de que cualquier tipo de concesión que se dé en playas a futuro no va a tener más carpas. De alguna manera, el intendente lo que ha querido remarcar es que la cantidad de carpas que hoy están es el máximo que pueda haber y que tenemos que tener una política de retroceso en cantidad de carpas en las playas. Pero no va a haber una sola carpa más, no se va a dar una sola concesión que permita tener carpas en nuestras playas públicas. Y después, seguir en esta política de reducción, porque el presidente LEMTUR lo ha dicho con mucha claridad, Leonardo Martín, que se han ido reduciendo la cantidad de carpas que están dispuestas. Me parece que ha cambiado la manera del uso de las playas, del espacio público, que como Estado tenemos que acompañar ese cambio y ese pedido de los vecinos. Ahora, cuando dicen que van hacia un sistema de sombra móvil y de servicio, ¿cómo sería? Bueno, en algunas playas ya funciona. Cuando uno habla de sombra móvil, piensa en algún sistema de servicios que brinden. Algún servicio gastronómico, baños, alguna ducha, y que se puedan poner algún tipo de sombrillas que se instalen a la mañana y que se retiren por la tarde alrededor de estos servicios que se plantean. En algunos casos se hablaba de un programa que se llamaba Plaza Pública Equipada, en otros se habla de estos servicios de sombra móvil. Son diferentes alternativas para poder tener servicios en plaza, pero no tener estas carpas fijas que ocupan una cantidad del espacio, que no todas están mal y no todas es un programa de reducción al 100%, pero sí de empezar a ser un poco más equitativo en términos de espacio público. Ahora, cuando se habla de política de reducción de espacios con carpas y demás fijos, ¿estamos hablando de quitar algunas carpas también, Santiago? Sí, sí, ya se viene haciendo, ya son dos temporadas consecutivas que el presidente del EFTUR, en un trabajo conjunto con Cebra, con la Cámara de Balnearios, han ido reduciendo algunas carpas en los balnearios. Y hablamos de deporte porque es una semana más que importante para el fútbol de Mar del Plata, porque uno de los grandes del fútbol argentino viene aquí a la ciudad, se trata de Boca, que mañana estará visitando a Aldocibi, o mejor dicho, para nosotros, Aldocibi recibe a Boca. Y vamos a hablar un poquito del equipo que tiene pensado Martín Palermo para recibir al Ceneise con el ingreso de Marcos Miers por el suspendido Nicolás Valentini. Sería el único cambio que presentaría el Tiburón mañana por la segunda fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional. Valentini fue expulsado el último viernes en el partido que a Aldocibi le tocó perder, lamentablemente, como vemos en imágenes, 2 a 0 ante Vélez. Por otra parte, hay que decir también que Martín Cauteruccio hizo un trabajo en doble turno con kinesiología por estas horas, buscando apuntalar esa recuperación de la dolencia muscular que lo dejó afuera del cotejo en el José Amalfitán. Y el ex San Lorenzo no sería arriesgado mañana ante Boca y posiblemente pueda volver recién para visitar a Godoy Cruz en Mendoza la otra fecha, la tercera. Sin Cauteruccio y con un Santiago Silva que no estaría para afrontar un partido desde el arranque, Andrés Ríos se mantendría como centro delantero. Así, el probable equipo Aldocibista para recibir a Boca iría con José De Becchi, Rufino Lucero, Mario López Quintana, Marcos Miers y Fernando Román, Marcelo Melli, ex Boca, Leandro Maciel, Matías Pizano, Tomás Martínez y Edwin Mosquera. Arriba, solo, solito, solo, Andrés Ríos. Aldocibi, entonces, recibirá mañana desde las 19.15 a Boca con el arbitraje de Patricio Lustó. Y cambiamos y vamos a la otra vereda. Vamos a hablar de Boca porque hay una novedad muy importante de las últimas horas, pero también vamos a repasar el posible equipo que prepara a Boca para visitar a Aldocibi a poco más de 24 horas para visitar al Tiburón. Teniendo en cuenta el equipo que preparó Bataglia para jugar ante Colón, aparentemente va a tener una baja obligada por la salida de Juan Ramírez, quien tuvo una molestia, el mediocampista de 28 años, había sido titular y Bataglia pensaba en repetir el equipo, no va a poder ser, el reemplazante sería Diego González. El pulpo le ganaría la pulseada a Agustín Almendra, que viene de recuperarse de una lesión en uno de sus tobillos y por eso mismo le falta ritmo para ser titular, entonces el pulpo de González se metería en el once inicial para mañana visitar a Aldocibi y sería Agustín Rossi, Luis Advíncola, Carlos Izquierdos, Marcos Rojo, Frank Fabra, Diego González, Campuzano, Paul Fernández, Salvio, Benedetto y Sebastián Villa. A propósito de Boca, por estas horas se confirmó la última contratación de este mercado de pases, se trata de Oscar Romero, el paraguayo. En un principio, recordemos, el Ceney se persiguió y mucho a Ángel Romero, que arregló sus condiciones con el Cruz Azul de México y por estas horas Boca sorprende con la contratación del ex Racing, estamos hablando de Oscar Romero que se sumará en las próximas horas. Por último, en Boca totalmente repleta la tribuna visitante, estamos hablando de los imparciales, si se quiere, porque recordemos que tiene 11.500 localidades disponibles, no pueden ir con nada representativo del club, lo cierto es que mañana el Minela estará totalmente repleto, se espera una gran noche, mañana repetimos, 19.15, Aldocibi recibe a Boca. Y el otro equipo de Mar del Plata que nos representa en las distintas categorías del fútbol argentino es Alvarado, que disputa la Primera Nacional y por estas horas, hace minutos también, se confirmó una novedad más que importante porque lo estaban esperando, estaban esperando al delantero y llegó, se trata de ese señor, Facundo Pons, un gran delantero de 26 años, oriundo de Venado Tuerto y que viene de jugar en la Primera de Quilmes, debutó profesionalmente en Arsenal de Sarandí en 2018 y consiguió el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino, también jugó en Deportivo Riestra y la última temporada lo hizo de una manera muy destacada, con Quilmes llegando a la etapa final en aquel partido recordado con Ferro, por ejemplo, que se le negó por penales el ascenso al cervecero de Gran Porte, un metro 86, repetimos, 26 años y una gran última temporada. La llegada de este delantero era muy esperada por Gastón Collete, por los hinchas, por dirigencia, porque se había ido a una de sus referencias y su goleador, Felipe Cadenazzi, que se fue al fútbol asiático y por eso mismo era muy necesario contar con un 9 y quedó demostrado en el último partido, en la primera fecha de la Primera Nacional, donde Aldo Sibi recibió a Zacachispas y empató 1 a 1. A propósito de Alvarado, mañana va a estar cenando aquí en Mar del Plata, come el Mar del Plata y luego parte hacia Córdoba, donde se va a jugar el partido el próximo viernes a las 19.15 y no a las 17, como estaba previsto, 19.15 del próximo viernes, Alvarado visita Instituto de Córdoba. Ahí estaba entonces todo el resumen del deporte. Juan Pablo, y volviendo a lo que será el encuentro de mañana en Mar del Plata, que va a llevarse la atención de todo el país entre Boca y Aldo Sibi. Nuevamente, Martín Palermo, máximo goleador de Boca, se enfrenta a Boca defendiendo a Aldo Sibi del otro lado. Ya había ocurrido esto en Mar del Plata el año pasado, ¿no? Exactamente, fue victoria en ese entonces para Boca por 3 a 0 y ahora para todos los hinchas de Boca, los llamados neutrales, van a tener la posibilidad de ver la vuelta de Darío Benedetto, ni más ni menos. Hacemos la primera pausa en las noticias y ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Burvagen te presenta la Preventa Amarok 2022. Vas a acceder a esta financiación exclusiva de Volkswagen Argentina para todas las versiones de Amarok, Trendline, Comfortline, Handline y V6, donde vas a poder financiar hasta el 80% del valor de la unidad con una cuota desde 54.000 pesos por mes. No te pierdas en este mes este sistema exclusivo de Preventa para tener con entrega asegurada tu Amarok 2022. Todas las versiones con equipamiento de base contando con control de tracción, control de ascenso y descenso, toda la seguridad y el sistema de control off-road desde la versión inicial de la gama. Acercate hoy mismo a Juan B. Justo, esquina de las Heras, para solicitar tu prueba de manejo y conocer cuál es la versión de Amarok que se adapta a tu gusto. Creamos una nueva plataforma para que resuelvas todos tus trámites. Desde nuestra renovada oficina virtual, podrás descargar y pagar tu factura, revisar tus consumos de los últimos 12 meses, solicitar turno para comunicarte con nuestros representantes y hacer tus trámites cuando te quede cómodo. Además, te vas a enterar de las obras que estamos realizando en tu barrio. Todo lo que necesitas saber de tu servicio eléctrico está en edeaweb.com.ar Edea. Comunidad y energía. En Muebles Manso pensamos en nuestros adultos mayores, sillones de descanso y super confort con movimientos exclusivos. Vení y sentite cómodo. Muebles Manso. Rivadavia Esquina Mitre y sucursales. www.lacapitalmdp.com La página web más visitada de la ciudad. Más de 7 millones de páginas vistas por mes. Más de 1.600.000 usuarios únicos por mes. Toda la información de la ciudad, el país y el mundo en tiempo real. www.lacapitalmdp.com La página web del diario La Capital. Expreso Diagonal. Transporte de cargas generales. Refrigerados. Pesadas. Peligrosas. Ruta 88. Kilómetro 300. Consultas. 0223-465-0312. Whatsapp 223-5792-796. Expreso Diagonal. Tu Expreso de confianza. Sería millonario. Nunca me hubiera prendido bien la camisa. Beto César de papel. ¿Cómo está? Bien, gracias. Llegó Mar del Plata en la comedia más divertida del verano. Dos locas de remate. No levo. ¡No me toques la cosa! Tan Soledad Silveira y Verónica Sinás. ¡Ya! Me han ejecutado en un potillo. ¿Qué te dijo Pedro? No va, no va, no va. ¡Ya sé! ¡No, no, para! ¡Pan Blanco! Funciona el lunes y martes en el Teatro Mar del Plata. Adquiritos entradas en el teatro o por plateanes. Dos locas de remate. Para reír sin parar. ¡No, no, para! 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 Comenzamos con un nuevo bloque de noticias e información de último momento que nos llega desde la localidad de Tandil. Allí hace instantes nada más estuvo el gobernador bonaerense Axel Kicillof con el siguiente anuncio. La vacunación libre de tercera dosis para los mayores de 30 años. El gobernador de la provincia de Buenos Aires anunció que a partir de mañana miércoles ya habrá vacunación libre de tercera dosis para mayores de 30 años. La novedad la dio a conocer esta tarde desde Tandil, donde también el mandatario dio a conocer que habrá una segunda edición de la noche de las vacunas que tuvo mucho éxito la última vez que se realizó, al menos aquí en la ciudad de Mar del Plata, con gran convocatoria. Esta segunda edición se realizará el viernes 25 de febrero, día que será el comienzo del feriado por el carnaval. Seguramente habrá muchos turistas en la ciudad de Mar del Plata que podrán también aprovechar esta ocasión para concurrir a aplicarse la tercera dosis de la vacuna que insistimos a partir de mañana miércoles libre para los mayores de 30 años. Hay que concurrir, por supuesto, con el documento nacional de identidad para ratificar que uno es ciudadano de la provincia de Buenos Aires. En la próxima edición de Noticias vamos a estar ampliando toda esta información, pero este es el anticipo entonces del anuncio realizado esta tarde desde la localidad de Tandil. Y volvemos con la información a la ciudad de Mar del Plata. Les contamos que las escuelas municipales de formación profesional abrieron una nueva instancia de inscripción a los cursos y a los talleres del ciclo lectivo 2022. Todos los detalles con el secretario de Educación Municipal, Sebastián Puglisi. Las escuelas de formación profesional y sus cinco anexos, más de 240 cursos, así que sí, comenzamos la reinscripción. Habíamos hecho una previa en diciembre y desde este lunes comenzó la inscripción, por eso a todos quienes quieran formarse en un oficio, los invitamos a entrar a la página de la Secretaría de Educación Municipal, mardelplata.gov.ar barra educación, y ahí están todas las instrucciones para poder anotarse en algunos de los 240 cursos. ¿Cómo está el tema de las obras en las escuelas, Puglisi? Estamos trabajando desde diciembre del año pasado, en que terminó el ciclo lectivo, estamos haciendo aquellos arreglos en las instituciones donde hay que trabajar sin alumnos, así que estamos aprovechando con una unidad ejecutora formada por el Ente de Servicios Urbanos, la Secretaría de Obras, Obras Sanitarias, el equipo de infraestructura de la Secretaría de Educación, poniendo en valor las escuelas. La idea es llegar sin riesgo de inicio al 2 de marzo. Volviendo a esta apertura de oficios y la posibilidad de que la gente tenga una posibilidad de trabajo, no solamente de capacitarse, sino poder salir, tener salida laboral. Sí, en una ciudad como la nuestra, siempre al tope lamentablemente de los índices de desocupación en el país, ofrecer una propuesta de capacitación laboral entendemos que es importante, y además nuestras escuelas de formación profesional son el nexo natural entre el sistema educativo y el mundo socioproductivo. Por eso insistimos con que ingresen a la página de la Secretaría de Educación, vean la oferta de cursos en distintos momentos del día, mañana, tarde, tarde-noche, también hay cursos despertinos, nocturnos, para que cada uno pueda adaptarse a lo que necesita y poder tener respuesta a la demanda de capacitación. Y nos vamos a otro sector de General Poirredón, porque desde la Asociación Frutti Hortícola de Productores y Afines, también dialogaron con Canal 2 sobre cómo se encuentran en esta temporada de verano, y también del impacto y los beneficios que obtendrán a través del anuncio de la obra de circunvalación. Esto decía el titular del área, Ricardo Belimirovich. Bien, pasando una temporada fuerte, alta, pero con algunos altibajos por el tema climatológico. Las altas temperaturas de la semana, que tuvimos más de 40 grados, provocó daño en la producción, y esto lo hizo también en la ciudad de La Plata, para entender un poco cómo funciona el sistema, que somos los dos cordones que abastecemos en el Gran Buenos Aires, diríamos. Bueno, no hay mucha mercadería hoy, y bueno, estamos dedicados fuertemente a poder mantener la producción. Uno de los reclamos que ustedes siempre han realizado tiene que ver con los caminos rurales. Sí, sí, eso sigue estando como un reclamo, digamos, pendiente, no ha, digamos, mejorado sustancialmente. Se puede transitar los caminos, pero la verdad que para el transporte y los camiones que hoy se usan para el sector fruto de Hortícola, están muy mal para transitar. Y nosotros al conocer la situación de que falta equipamiento para la parte de caminos, también sabemos que eso es un reclamo que hicimos anteriormente y todavía no se ha solucionado. Hoy hay un proyecto que tiene que ver con la circunvalación y que podría llegar a afectar algunos campos de la ciudad. ¿Ustedes están interiorizados en el tema? En realidad no afectar, sino generar una salida más rápida. Lo que pasa es que al no estar enterados del tema, bueno, hoy venimos a enterar Nissan, es un poquito más. En realidad tiene que ver que nosotros tenemos un camino que para nosotros es una circunvalación, que es el camino San Francisco, que una de las 226 con la ruta 88, en este momento está totalmente destruido y esa es nuestra principal circunvalación. Entonces venimos a ver si en el plan también está incluida la posibilidad de la reparación de ese camino. ¿Y les creen que la circunvalación sería una buena salida laboral? O sea, una buena salida que les ayudaría en lo laboralmente. Es que en realidad, pensada estratégicamente, la circunvalación hace muchos años que se está solicitando. El tema es el por dónde, que eso es lo que nosotros venimos con nuestras propuestas y nuestra visión de esa circunvalación para aportar lo más que podamos, para que se haga en el lugar exacto y correcto para que funcione, tanto para los camiones del parque industrial como para el cordón fruto-rotícola. Hablamos un poco del fútbol de Europa porque jugó por la Champions League. El PSG de Messi fue triunfo para el PSG, pero no fue una buena noche para el argentino. Exactamente, hace minutos, esto es desde ahora, reciente. Ganó el PSG en el último minuto, minuto 94, cuando, si no, Mbappé fue el encargado de poner el 1-0. Cuando el partido estaba 0-0 en el segundo tiempo, Messi erró el penal, o mejor dicho, se lo atajaron. A pesar de eso, tuvo un gran partido, no lo pudo concretar en la red, pero el PSG pudo ganar y suma en la Champions League. Y ahora sí hacemos la segunda pausa en las noticias, muy breve, y ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Volvió el cine al Paseo Aldrey Cásate conmigo Las superestrellas de la música, Kate Valdés y Bastian, se están por casar frente a una audiencia mundial de fans. Pero cuando Kate se entera, segundos antes de decir sus votos de matrimonio, que Bastian le ha sido infiel, decide terminar casándose con Charlie, un completo extraño que se encontraba entre los espectadores. Con Jennifer López, Owen Wilson, Maluma, es una comedia, apta para todo público con leyenda. Todos los días, en castellano a las 18.40 horas y subtitulada 21 a 10. They say if you want something different, you have to do something different. Why not? Yes. I'll marry you. You. Please welcome the newlyweds, Mr. and Mrs. Simon Doyle. You must meet Hercule Poirot. My congratulations, madam. Muerte en el Nilo. Las vacaciones del detective belga Hercule Poirot, a bordo de un glamoroso barco de vapor en Egipto, se convierten en una aterradora búsqueda de un asesino, mientras que la luna de miel idílica de una pareja perfecta se ve trágicamente interrumpida. Una novela de Agatha Christie, ambientada en un paisaje épico de amplias vistas del desierto y las majestuosas pirámides de Giza, con Kenneth Branagh, Gil Gado y Armie Hammer, policial drama, apto para mayores de 13 años. Todos los días, en castellano a las 17.50 horas, subtitulada 19.10, 21.50. Volvió el cine Al Paseo Aldrey. Vamos a la playa. Preparo todo. La heladerita con los sándwiches de milanesa, la fruta, el jugo, todos nosotros somos siete. ¿Sabés lo que es preparar cosas para siete personas? Hoy es mamás en libertad que alguien más saquea los perros que alguien más pague al diariero Huelga de mamás Huelga ya ¡Y acabó señores! ¡Branda de la fe! 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 y turistas Gerardo Romano presenta en Mar del Plata Un judío común y corriente Entradas por Platea.net Debut 5 de enero Gerardo Romano en Mar del Plata Teatro Lido ¿Tiene ganas de saber cómo hubiera sido una madre diferente a la suya? Entonces, anímese a alquilar la madre que siempre soñó Casa Matriz lo espera todos los lunes y martes a las 21.15 en la sala La Nona del Teatro Provincial Seguimos con toda la información en Canal 2 Les contamos que se anunció en Mar del Plata la puesta en marcha del Centro de Investigaciones Marinas El Gobierno Nacional aportará mil millones de pesos y en la firma del convenio estuvo el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Daniel Filmus Estamos creando un centro de enorme importancia se llaman Centros Interinstitucionales porque participan diversos actores del tema de la investigación marítima está el Conicet está el Conicet por supuesto estamos con la Presidenta de la Francia acá la Universidad de Mar del Plata la SIC de la Provincia de Buenos Aires también con el apoyo del Ministerio de la Producción de la Provincia y del Ministerio de Ambiente realmente venimos también de otra actividad marítima nosotros creemos que es imprescindible que es necesario que Argentina tenga un desarrollo enorme respecto de la investigación marítima como ustedes saben el año pasado fue votada una ley que reconoce y amplía el espacio de la plataforma continental argentina más allá de las 200 millas Argentina puso en cuestión 1.700.000 millas más de sus kilómetros cuadrados de su territorio y realmente eso exige que haya mayor investigación y mayor presencia nuestra en todos los temas que hacen a la cuestión marítima por eso es importante que en un sitio simbólico que tiene esta envergadura nosotros reconstruyamos el edificio va a haber 5.000 metros cuadrados un equipamiento de última generación y realmente creemos que es un aporte que va a servir por supuesto a la ciudad de Mar del Plata a la Provincia de Buenos Aires y a todo el país Ministro, con respecto a esta idea de que Argentina históricamente ha estado algo de espaldas al mar a todo ese potencial que tiene el mar argentino, la plataforma ¿cree que este es un paso importante después de más de 200 años y pico de república para cambiar esta idea? Sí, sí ustedes vieron el mapa que expresa la votación del Congreso de la Nación muestra que Argentina es dos veces más grande entre plataforma marítima y mar y las 200 millas que la Argentina continental ahora, como vos señalabas recién Argentina históricamente le ha dado la espalda a la potencialidad que tiene respecto en primer lugar de la soberanía nuestra presencia en el Atlántico Sur legitima nuestro reclamo sobre Malvinas sobre Georgia y sobre la Sandwich y sin lugar a dudas también se extiende hacia la soberanía argentina en la Antártida por un lado pero por otro lado por la potencialidad de desarrollo realmente una Argentina integrada es una Argentina que tiene por supuesto una capacidad enorme en lo que hace al sector agroindustrial pero tiene una capacidad enorme en cuanto a la industria pesquera y todo lo que se puede producir en el mar así que nosotros estamos decididos a que haya una investigación una investigación sustentable que nos permita avanzar de cara al futuro en lo que señalabas vos recién incorporando en la cultura incluso de los chicos y de los jóvenes cuando ven el mapa en toda su integración a absolutamente toda Argentina que no es ya como imaginábamos en una época de Ushuaia a la Quiaca sino que es de Ushuaia a Polo Sur por su parte la presidenta del CONICET Ana Franchi también participó de la firma de este convenio en diálogo con Canal 2 brindó más detalles de lo que será este centro de investigaciones marina y también habló del presupuesto para investigaciones en este 2022 bueno por supuesto uno de los institutos que se muda es un instituto del CONICET y parte del otro así que la articulación es directa nosotros estamos trabajando mucho el año pasado hicimos 24 ingresos dedicados a Ciencias del Mar entraron 24 jóvenes en distintas provincias argentinas para trabajar temas específicos del mar para nosotros es un tema muy importante estamos dentro del proyecto Pampa Azul así que por supuesto la presencia del CONICET en Mar del Plata es muy importante y la posibilidad de estar acá de tener un lugar mejor para trabajar seguimos trabajando fuertemente los institutos que aquí se mudan son del CST Mar del Plata así que vamos a seguir trabajando con becas con investigadores personal técnico que estamos reforzando no solo por ingreso en la propia Mar del Plata sino con temáticas específicas ¿están conformes con el presupuesto destinado a investigaciones en este 2022? Sí nosotros a partir de la ley de financiamiento de la ciencia de la tecnología de la tecnología de la innovación estamos aumentando nuestro presupuesto año a año un 15% la participación del presupuesto en el PBI por supuesto que no tenemos todavía el presupuesto 2022 sabemos que la oposición no votó el presupuesto y estamos trabajando todavía con presupuesto 2021 pero hacia el 2022 es importante no solo cuantitativamente sino cualitativamente porque la ley de financiamiento establece que uno de los temas fundamentales es la federalización la participación de las provincias en este aumento presupuestario y es muy importante los proyectos que se van a dar en las provincias esperamos tener presupuesto para trabajar aparte piensen que una bandera de la comunidad científica es el 1% del PBI dedicado a la ciencia y la tecnología que es lo que establece esta ley y que en el 2032 llegaremos a eso así que sí, estamos contentos Ana, más allá de la firma del convenio hoy para la reparación de este lugar para su puesta a punto ¿cuándo comenzará el centro de investigaciones a funcionar como tal? bueno, tenemos que reformar todos estos lugares así que el proyecto está sobre el proyecto se hará la licitación esto se va a hacer por supuesto con acuerdo con todas las leyes y esperemos que a fin de año empecemos con todas las reformas y poder tener el año próximo o el otro empezar a mudar a nuestros investigadores e investigadoras becarias personal técnico para trabajar acá seguimos con más información del ámbito local les contamos que desde el bloque de concejales del frente de todos han cuestionado la cantidad de nombramientos en el gobierno municipal principalmente de funcionarios en estos dos años de gestión en el día de ayer pudimos comprobar que el gobierno de montenegro estaba nombrando más de un funcionario político por semana 128 en total el doble exactamente de lo que nombró el gobierno de arroyo en cuatro años así que que nombró 76 contra 128 de montenegro en dos años así que muy preocupado porque montenegro finge austeridad pero por el otro lado hay un crecimiento ilimitado de la planta política esto cuando comenzó a verse y nosotros lo empezamos a chequear en los boletines oficiales pero recién ayer pudimos tener la certeza de estos 128 nuevos cargos que además queremos que la población lo sepa porque digamos frente al marketing de montenegro que dice ser transparente que dice ser austero la realidad es esta entonces queremos que los vecinos sepan que el intendente dice una cosa y hace otra esto es perjudicial para toda la ciudad nosotros creemos que si por eso vamos a presentar el pedido de informe para que el ejecutivo explique la idoneidad de estos funcionarios para que explique a dónde han ido a trabajar y si esto repercute o no en la calidad de vida de los vecinos que estamos seguros que no porque semejante crecimiento del estado municipal la verdad es que es preocupante y seguramente refiere más a la amistad de estos funcionarios con el intendente montenegro que a otra cosa ¿hay dudas de algunos funcionarios? bueno eso es lo que esperemos que responda el ejecutivo en este informe que va a tener que dar cuenta de la idoneidad de estos nuevos nombramientos de quiénes son y a qué dependencias han ido a trabajar todavía queda mucho más y como todos los martes la palabra del que más sabe del clima para saber cómo continúa esta semana después de este martes con 34 grados de máximo lo esperamos lo esperamos para ver cómo va a estar mañana y también el resto de la semana todo esto en instantes nada más ¡Gracias! ¡Gracias! Soy Ricardo Romera y hace más de 46 años que estoy ligado a la industria automotriz compramos tu auto con o sin deuda y te llevas el dinero en el acto nosotros solucionamos todo Ricardo Romera e hijos Solís 5249 Whatsapp 223 5907 412 Creamos una nueva plataforma para que resuelvas todos tus trámites desde nuestra renovada oficina virtual podrás descargar y pagar tu factura revisar tus consumos de los últimos 12 meses solicitar turno para comunicarte con nuestros representantes y hacer tus trámites cuando te quede cómodo además te vas a enterar de las obras que estamos realizando en tu barrio todo lo que necesitas saber de tu servicio eléctrico está en edeaweb.com.ar EDEA Comunidad y Energía BBVA presenta al top, top, top del humor Moldavski llega a Mar del Plata ¡Sí! El método Moldavski en Mar del Plata Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés Entradas en venta por PlateaNet y en la boletería del Teatro América Siempre en Kentucky Invita Sin Plot Sumate a la fuerza de la provincia La profesional La de los patrulleros nuevos Las motos más rápidas Y los mejores entrenamientos jamás vistos La de la escuela de manejo y el manejo profesional de un arma Porque esta fuerza siempre primero preserva la vida La fuerza de lanchas Cuatriciclos Caballos Helicópteros Y la nueva policía rural Sumate a la fuerza de la provincia Inscribite en mseg.gba.gov.ar Fuerza Buenos Aires Gobierno de la provincia La camaleónica La camaleón Cambia personajes Según la ocasión La diversión Está la diversión Compartimos flores Que es la camaleón Simple es cumplir con ingresos brutos y el monotributo en un solo pago Fácil es recibir la boleta por mail y con beneficios Y cómodo es realizar tus trámites en nuestra web desde donde estés Simplificate Más beneficios menos trámites Erba Gobierno de la provincia de Buenos Aires Comenzamos con el último bloque de noticias Juan Pablo Y bueno Hemos tenido una jornada realmente hermosa en materia climática El mejor día de la semana podemos decir Mañana la situación va a cambiar un poquito ¿No? Bueno Vamos a ver qué dice Alejandro Benavides que piense bien lo que va a decir Así es Meteorólogo Alejandro Benavides contó la información del clima para mañana y también para el resto de la semana en este febrero que estamos transitando En parte también superando los 30 grados de máxima 31 prevaleciendo todavía los vientos del noroeste Es decir Es decir Es decir que para el día de hoy martes condiciones muy buenas condiciones de silo despejado vientos moderados del sector noroeste y las temperaturas máximas pasando los 30 grados Es decir en general muy buenas condiciones El día miércoles empieza también con buenas condiciones también con la mínima alrededor de 18 grados 19 y la máxima podría trepar hasta también los 30 grados El tema es que se viene acercando un sistema de baja presión que viene circulando desde el sector sudoeste y esto pasaría a las 3 de la tarde del día miércoles por nuestra zona y eso nos generaría una rotación de vientos al sector sur suroeste en el principio y el aumento de la nubosidad que podría incluso entre las 3 y las 6 de la tarde dar alguna alguna tormenta chaparrón tormenta así típica de verano Esto va a ser rápido es decir bastante corta va a durar menos de una hora y después queda un poco de nubosidad variable con el descenso de temperatura marcado porque esta rotación a los vientos del sector sur y durante lo que queda del miércoles y a partir de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche la prioridad de alguna precipitación de tipo llovizna débil más que nada por circulación y con nubosidad variable el día jueves sigue las temperaturas empiezan a recuperarse pero una máxima que escasamente llegaría a los 20 grados es decir que tenemos pasamos de más de 30 a escasamente los 20 de máxima y los vientos siguen del sector sur esto se va a mantener el día jueves con el cielo nublado parcial nublado durante la mañana después mejor hacia la tarde con ligeramente nuboso pero con las temperaturas todavía bastante bajas con respecto a martes y miércoles y luego empieza a recuperarse jueves y viernes pero con las temperaturas 22, 23 y aparece una inestabilidad el día sábado nuevamente con la probabilidad de alguna precipitación débil pero más que nada marcada el día domingo el día domingo sí mayormente nublado por momentos algunos momentos de sol pero la probabilidad nuevamente durante la tarde de alguna tormenta que se va a manifestar durante la tarde del domingo y sigue la precipitación ya tiene un sistema importante el día lunes y parte del día martes la semana que viene es decir con las temperaturas como dije a partir del del día jueves que ya tenemos la máxima de 20 se recupera pero 22, 23 grados y eso se mantiene hasta el próximo martes luego sí recupera la otra semana a 26 25 es decir que terminaríamos prácticamente febrero con temperaturas entre los 24 y los 26 grados de máxima por lo pronto los días más calurosos van a ser el día de hoy y el día de mañana y teniendo en cuenta que mañana a la tarde se inestabilizaría es decir que febrero un poco típico de Mar del Plata con estas situaciones pero bueno la variabilidad el cambio de pasar de 30 grados a 20 grados es lo más notorio y nuevamente lo que nos regula el viento además de este pasaje del sistema frontal la rotación de los vientos del sector sur nos trae el aire fresco muchas gracias Alejandro Benavides por todo este informe entonces mañana aprovechar la mañana porque después bueno la situación cambia y el jueves apenas unos 20 grados de máxima el que vaya a la cancha mañana una camperita un abrigo porque se viene claro y por qué no un paraguitas por supuesto nos despedimos y compartimos en esta despedida imágenes que nos llegan de nuestros televidentes del atardecero hoy en la ciudad de Mar del Plata porque muchos Juan Pablo aprovecharon hasta el último ratito para estar en la costa para estar en la playa y está buenísimo que sea así les agradecemos a todos los que nos envían imágenes al 2236 80 18 98 en este caso Valentín de Mar del Plata fiel seguidor de la pantalla de Canal 2 Juan Pablo mañana nos reencontramos ha sido un placer como siempre para mañana repetimos máxima de 29 grados disfrute el día porque luego se complica 8 de la mañana primera edición con Rubén Gómez 11.30 segunda edición a las 15 a las 19 y a las 23 gracias por acompañarnos y que descansen a las 15 a las 15 ¡Suscríbete al canal!